En el episodio 147 del podcast hablé sobre mis andanzas, aventuras y experiencias en busca del mejor lanzador de aplicaciones para Linux. Lo cierto es que esto del lanzador de aplicaciones es algo que me ha venido acompañando durante muchos años. Prácticamente desde mi descubrimiento con Synapse, o incluso desde antes, es algo que me ha gustado muchísimo. Básicamente por lo que siempre te vengo comentando, porque es una opción muy válida para no tener que recurrir al menú de aplicaciones, para directamente escribir la aplicación que quieres lanzar y lanzarla. Como siempre te digo, pues esto de utilizar el ratón al final es una desventaja, en tanto en cuanto tienes que hacer kilómetros de ratón. En fin, que sea como fuere, en el episodio 147, como te decía, comenté algunos de los muchos lanzadores que hay actualmente disponibles para Linux. Sin embargo, como no podía ser de otra manera, me dejé algunos por mencionar. Algunos tan importantes como puede ser Rofi. Esto me lo recontó tanto Celita como Pierre, pero lo cierto es que no te sé decir si en aquel momento, fíjate que he estado hablando de hace seis meses, no estaba suficientemente preparado, o la razón que fuera, que no le preste la atención debida, no le preste la suficiente atención. Porque lo cierto es que Rofi es una herramienta, es un lanzador, yo te diría que es más una herramienta que un lanzador, va mucho más allá de un lanzador, sobre todo por las posibilidades de personalización que tiene. Y esto, pues, es algo que me ha hecho reflexionar mucho, sobre todo en estos últimos días. Así, en el episodio del podcast de hoy te voy a hablar precisamente sobre Rofi, qué es eso de un lanzador minimalista para Linux y qué tiene que ofrecerte. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es, este es el episodio número 202, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, en una Raspberry o donde tú quieras, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí, ya sea utilizando un lanzador de aplicaciones como puede ser Rofi o de cualquier otra manera. Como todos los jueves, quiero contarte en qué ando metido para que sepas o no lo que voy a hacer en los próximos días o no. Y te digo de esto o no porque la última semana he fallado más que una escopeta de feria. Lo cierto es que tanto los dos artículos que tenía preparados para publicar la semana pasada como los que tengo preparados para publicar esta, no los he publicado. Y no es porque no los tuviera preparados, todo lo contrario, ya los tenía preparados. Solamente me quedaba maquetarlos, meterlos en la página y publicarlos. Pero lo cierto es que, por un lado, el trabajo se me está subiendo a la chepa y, por otro lado, estoy perdiendo demasiado tiempo en algo que no me gusta perder el tiempo en absoluto, que es en el tema de personalizar el escritorio. Pero bueno, esto te hablaré un poquito más adelante. Respecto al tema de artículos, como te decía, la semana pasada me dejé por publicar el artículo correspondiente a la serie de artículos del tutorial sobre diálogos. Diálogos para que crees tu propia aplicación, ya sea más o menos pequeña o ya sea más o menos grande. Pero es una manera de atar esos scripts que has hecho para el terminal con unos diálogos que se puedan mostrar, ya sean, por ejemplo, en KDE Plasma o ya sea en Nome o en cualquier otro entorno de escritorio. Eso ya depende de ti. Puedes elegir tanto opciones que son más parecidas o que se integran mejor dentro de un entorno de escritorio, como puede ser KDE Plasma, o otros que se integran dentro de Nome o de cualquier otro de los derivados de Nome. Con una salvedad, y es que algunos de ellos presentan más opciones que otros, o algunos de ellos presentan algunas opciones que otros no la tienen. En fin, que tienes que buscar aquella combinación que te resulta más atractiva. No solamente esto, sino que además, como ya te vengo diciendo, también tienes opción para crear tus propios diálogos para el propio terminal, de manera que puedas lanzar los scripts no directamente desde la línea de comandos, sino utilizando un cuadro de diálogo que te aparecerá en tu terminal. Respecto al tema de aplicaciones, bueno, como te venía diciendo la semana pasada, estoy migrando a las aplicaciones de NomeSale y corrigiendo algunos errores. Y lo cierto es que esta semana no he avanzado mucho, otra vez, de nuevo, por culpa de algo que te contaré un poquito más adelante. Pero la verdad es que estoy muy entretenido y creo que me va a dar para hacer más de un podcast. O sea, más de un episodio del podcast. En particular, probablemente este episodio del podcast venga a raíz de esto que te voy a comentar a lo largo del podcast. Pero, en fin, ya te he contado bastante, ya me he entretenido bastante contándote lo que vas a encontrar en las próximas semanas y ahora quiero centrarme en precisamente lo que te quería contar del episodio de hoy. Y es en referencia a Rofi. Como te decía, Rofi es una herramienta que va a ser, bueno, si no la conoces, es una herramienta realmente espectacular. Una herramienta, un lanzador de aplicaciones combinado con cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Pero, ¿cómo he llegado yo al tema este de Rofi? Aparte, evidentemente, de que en su momento lo comentaron Celita y Pierre. A ver, pues lo cierto es que, como sabes, hace unos días hice un podcast, o Marcos Costales y yo hicimos un podcast referente a los virus en Linux, y durante ese podcast o durante esos días, Marcos Costales me comentó la posibilidad, bueno, me comentó la posibilidad, no, me comentó que él estaba utilizando como entorno de escritorio Buji. Esto me llevó a replantearme, probar otros entornos de escritorio, es decir, salir de nuevo de mi querido No Me Sell y volver a dar un tanteo al resto de entornos de escritorio. Lo cierto es que es algo que no me gusta hacer porque al final termino volviendo a No Me Sell con un pequeño sentimiento de frustración, pero tanto me comentó Marcos sobre la experiencia de Buji que no quise dejar de perdérmela. Así que, pues, nada, hice eso. Instalé Buji en una partición nueva, de forma que estaba Buji solo, y estuve trasteando con él. Pero no me convenció. No me convenció, no por nada, sino porque, como ya he dicho, somos animales de costumbres, así que terminé volviendo de nuevo a No Me Sell, pero con una salvedad, y es que no lo hice directamente, sino que pasé antes por KDE Plasma, porque tanto estoy viviendo últimamente sobre KDE Plasma que quería ver exactamente lo mismo que con Buji, la evolución, y me pasó exactamente lo mismo que con Buji. Ahora, en esa vuelta también hizo una parada, y es sobre un episodio del podcast que comenté hace ya algún tiempo titulado Tiling Window Manager, que fue el episodio número 183. Esto de los Tiling Window Manager no son entornos de escritorio en sí, como ya te comenté en ese episodio del podcast, sino que son únicamente y exclusivamente gestores de ventana, de manera que cuando tú abres una ventana, normalmente ya sabe dónde se tiene que colocar. Esto es muy curioso, es una herramienta o es una manera de gestión muy potente, en tanto en cuanto no te preocupas de absolutamente nada, aunque con los gestores de ventanas tradicionales, los entornos de escritorio tradicionales tampoco, pero tiene un potencial brutal. Todo esto es culpa, básicamente, de Ángel de Yougeek, que fue el que me invitó a que probara i3. Tanto me invitó a que probara i3 que actualmente lo tengo instalado. No lo estoy utilizando, pero no lo estoy utilizando porque me faltan algunas cosas que me ofrecen NoMesel y que no me ofrece i3. Pero esto ya lo contaremos adelante. Y de la misma manera, en ese camino, en ese camino de retorno hacia NoMesel, pasé por otro Windows Manager como es Qtile. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo por una razón que vas a entender fácilmente. Y es que está implementado totalmente en mi amado Python. Lo cual me hizo plantearme directamente dar un salto, bueno, un salto no radical, pero un salto de manera que iba a compartir mi entorno de escritorio, o voy a compartir mi entorno de escritorio, entre NoMesel y Qtile. Voy a ir jugando con los dos porque lo que quiero hacer es personalizar Qtile hasta el más mínimo detalle. Cosa que, como ya te he dicho anteriormente, es algo que no me gusta. No me gusta porque al final invierto una cantidad de tiempo brutal. Y es precisamente lo que no quiero hacer. Lo cierto es que cuando yo entro en NoMesel, prácticamente, cuando instalo NoMesel de cero, prácticamente no toco nada. Lo dejo todo tal y como está. No necesito, vaya, decirte, para serte sincero, que en esta última versión de Ubuntu 20.04, lo único que hice fue poner el tono oscuro, o el tema oscuro. Ya está. El resto lo he dejado completamente igual. ¿Qué pasa con los Windows Manager? Como pueden ser Qtile o i3. Bueno, pues con los Windows Manager el problema que tienes es que hasta que llegas a una configuración que más o menos se adapta a tus necesidades, que más o menos cumple exactamente lo que tú quieres, pues tienes que dedicarle tiempo, mucho tiempo. Lo cierto es que una vez le has dedicado mucho tiempo, eres tremendamente productivo. Lo mismo que pasa con cualquier otro entorno de escritorio, con cualquier otra aplicación, que dedicándole tiempo, pues consigues algo realmente espectacular. Como te decía, uno de los inconvenientes, uno de los problemas que puede tener i3 o Qtile o el resto, es cómo iniciar o cómo lanzar aplicaciones. Sí, tienen algunos métodos, algunos sistemas que te permiten lanzar aplicaciones, pero la verdad es que se quedan muy cortos. Y aquí es precisamente donde entra a formar parte o donde entra como un elefante en cacharrería una herramienta como puede ser Rofi, un lanzador minimalista de aplicaciones. Bueno, un lanzador de aplicaciones, como te digo, se queda muy corto. ¿Por qué viene perfecto Rofi con Windows, con un Windows Manager como puede ser Qtile o i3 o algún otro? Pues por las posibilidades que te ofrece. Las posibilidades que te ofrece para lanzar aplicaciones, lanzar, cambiar entre ventanas, lanzar sesiones de terminal vía SSH y muchas otras cosas que te comentaré un poco más adelante. Pero las posibilidades que te ofrece son muchísimas. Esto no quiere decir que Rofi se quede relegado única y exclusivamente a los Windows Manager, ni mucho menos. Rofi lo puedes utilizar con cualquier entorno de escritorio. Y evidentemente, como te puedes hacer una idea, una de las grandes ventajas que trae Rofi es precisamente su personalización. Claro, que este es también precisamente el inconveniente, a lo que yo más miedo le tengo. Porque, claro, tienes tantas posibilidades de personalizar, configurar y adaptar Rofi exactamente a tus necesidades que a mí me dan miedo. En particular, puedes la parte del entorno, o sea, la parte de, como te digo, la parte de la interfaz, la puedes modificar por completo. No solamente el aspecto estético, que también, sino todos los atajos de teclado, la funcionalidad, vaya, es que lo puedes hacer todo. Respecto a la parte del interfaz gráfico, a la parte de diseño, esto lo vas a hacer vía directamente CSS. Si conoces un poco de CSS, pues ya te puedes hacer una idea de todas las posibilidades que tiene. Desde empezar desde cero, que aquello es bastante espartano, a que tenga un aspecto, el típico aspecto de este material design, pues vas a conseguir exactamente eso. ¿Cómo? Pues a base de tiempo. Bueno, a base de tiempo y a base de navegar por internet y buscar otras configuraciones que sean parecidas y se adapten exactamente a tus necesidades. Yo, por ahora, tengo una que es exactamente material design. Es muy flat, muy minimalista y a mí me gusta mucho. Pero no es exactamente lo que quiero, con lo cual, vaya, lo tengo muy claro, que poco a poco voy a ir adaptándolo. Pero no solamente esto, sino el siguiente paso es el tema de los atajos de teclado. Una de las grandes ventajas que tienes con la gestión a través de BIM o utilizar los atajos de teclado de BIM, mejor dicho, es que vas a tener que despegar los dedos de teclado lo mínimo posible. Pero tan lo mínimo posible que ni siquiera tienes que despegar los dedos de teclado para desplazarte a las flechas de cursor. Ahí ya tienes un pequeño desplazamiento, donde vas a perder unos milisegundos o unos microsegundos, no sé exactamente cuánto, pero se nota al final del día. O por lo menos es algo que yo quiero notar. ¿Qué pasa? Que precisamente con BIM todo esto lo restringes, dado que en lugar de utilizar las teclas de cursor, pues vas a utilizar el conocido HJKL. Muy bien, pues uno de los pasos que puedes hacer para personalizar BIM, personalizar los atajos de teclado de BIM, es utilizar exactamente eso, HJKL, en combinación con una tecla modificadora como puede ser Control. De manera que utilizando Control, HJKL, te puedes desplazar no solamente hacia arriba y hacia abajo en los resultados que te ofrece Rofi, sino además en las distintas opciones o distintas configuraciones que puedes conseguir con Rofi. Pero esto ya te lo contaré un poquito más adelante. Déjame un momento que te termine de contar esto de Rofi. Así que te puedes hacer una idea, ¿no? Rofi al final es eso, un lanzador de aplicaciones. Simplemente tú, por ejemplo, si lo tienes configurado con la tecla Super y la tecla R, ¿no? Super R, aparece ese lanzador de aplicaciones. Rofi, escribes parte del texto que corresponde a la aplicación que quieres lanzar, por ejemplo, escribes Fire y directamente te lanza Firefox. No tienes que coger el ratón, desplazarte a la parte superior, pulsar, buscar en el menú, buscar en el menú navegadores, buscar en el menú hasta que encuentras con Firefox. No, con esos tres pasos que te acabo de decir lo encuentras. Pero no solamente esto, sino que además puedes configurar cómo encontrar cada una de las aplicaciones. Puedes utilizar desde escribir exactamente el texto que quieres buscar hasta utilizar otras opciones como puede ser, por ejemplo, la lógica difusa sobre la que te hablé ya en algún episodio anterior, sobre FZF. Pues puedes utilizar eso para encontrar la aplicación que quieres encontrar. Con lo cual, la velocidad se multiplica. Como te digo, no solamente puedes hacer esto, sino una de las cuestiones que no tienes con los Windows Manager es la posibilidad de cambiar entre ventanas, porque las ventanas están situadas en su sitio. Sin embargo, con Rofi puedes hacer esta operación, cambiar entre ventanas. Más cosas. Para aquellos que trabajamos con el terminal, para aquellos que trabajamos con distintas máquinas, para ti, si tienes, por ejemplo, una o dos o más raspberries, para si tienes varios servidores web o varios servidores, ya sean Ubuntu, CentOS, lo que tú quieras, pues vas a tener conexiones SSH, que o bien las tienes configuradas de alguna manera en tu terminal, o bien directamente las puedes gestionar a través de Rofi. Rofi te permite, de una manera muy sencilla, desplazándote hasta el menú de conexiones SSH, poder hacerlo. Ok, pues hasta aquí más o menos te he contado las tres grandes opciones que trae de caja, las de nada más instalar Rofi, pero ni mucho menos es todas las posibilidades que trae, porque aparte de esto tienes todos los scripts de usuario que puedes descargar y que te he dejado en las notas del podcast. No sé exactamente cuántos hay, pero yo te podría decir que una, pues no sé, a lo mejor medio centenar fácilmente. ¿Y qué tienes ahí? Bueno, pues las posibilidades que tienes y las opciones son brutales. Desde utilizar Bitwarden directamente desde Rofi, desde utilizar tu navegación de preferidos en Rofi, búsqueda de palabras, gestionar tu cliente de música a través de Rofi, buscar en repositorios de GitHub, buscar, yo qué sé, es que las posibilidades, es que estoy mirando a la vez que te lo voy contando, por ejemplo, un gestor de energía, bueno, de energía, básicamente para salir de tu sesión, para gestionar los iconos de las fuentes aguasómicas, que diría el amigo Daniel. En fin, tienes una cantidad de posibilidades. Kipas, también lo tienes ahí disponible. Emojis, también los tienes disponibles. Contraseñas, bueno, de contraseñas te he hablado de Bitwarden, pero también tienes Paz, Kipas, Kipas XC. También puedes hacer búsquedas directamente desde Google, también puedes hacer búsquedas desde Spotify. En fin, las posibilidades que te ofrece Rofi son brutales, pero no solamente las que te ofrece porque otros usuarios las han creado, sino las que tú también puedes hacer con sencillos scripts. Básicamente, a lo mejor, simplemente se trata de modificar y adaptar alguno de todos los scripts que puedes encontrar en la página de Rofi a tus necesidades. Por ejemplo, uno que tengo yo ahora en mente es el de buscar en Atari A.O., porque al final hay tanto contenido, hay tal cantidad de contenido que encontrar exactamente lo que voy buscando, pues no es fácil. De esta manera, ¿yo cómo lo busco? Pues directamente pongo site 2.satariado.es y la palabra que quiero encontrar. Y de esta manera, directamente desde Google me saca un listado. Esto mismo lo puedes hacer exactamente igual desde Rofi, con la ventaja de que lo escribes ahí y lo lanzas. En fin, como ves, las posibilidades que te ofrece Rofi son exactamente brutales. Yo, de verdad, que estoy modificando poco a poco tanto Rofi como Qtile para adaptarlo exactamente a mis necesidades. Pero lo estoy haciendo poco a poco porque sé lo que va a suceder o lo que podría suceder. Y es que si me meto, voy a estar uno, dos o tres días dedicado única y exclusivamente a personalizarlo. Y no es lo que quiero. Quiero ir muy poco a poco y dejarlo exactamente como a mí me gusta que esté. Pero, claro, va a ser un proceso largo que se tiene que complementar exactamente con el trabajo que estoy haciendo con Mood. Así que poco a poco, como decía aquel, la procesión es larga y el cirio corto. Así que tampoco es cuestión de quemarnos. En fin, poco a poco. Lo cierto es que te recomiendo que pruebes Rofi. Te lo recomiendo. De verdad que te lo recomiendo. Con independencia del entorno de escritorio que estés utilizando. Ya sea KD Plasma, Nomestel, Mate... Pruébalo. Pruébalo simplemente y date la gozada de instalar alguno de todos los complementos que tienes disponibles. De hacer el tuyo propio. De personalizarlo. Bueno, si entras en el mundo de la personalización a través de CSS o a través de los atajos de teclado de Rofi, eso puede ser un mundo para ti. En fin, simplemente te digo eso. Pruébalo, dale una oportunidad y a ver qué te parece. Y cuéntame a ver qué te parece. La verdad es que yo estoy realmente maravillado. Sobre todo por la integración con Qtile y todas las posibilidades que puede hacer. No solo es esto, sino... A ver, en las notas del podcast te he dejado un enlace a un repositorio de GitHub donde hace cosas realmente espectaculares. O sea, son cosas que no te puedes hacer ni idea. Te recomiendo que le pegues un vistazo. Ahí ya es darle un vistazo y ver las posibilidades que tiene. En fin, nada más. No quiero entretenerte más que bastante te he dado ya la paliza con Rofi por lo emocionado que he llegado a estar con este lanzador de aplicaciones. Espero que te haya gustado sinceramente el episodio del podcast. Como te digo, algún jueves te agradecería que dejaras tu opinión en el podcast, una valoración, ya sea en Apple Podcast, ya sea en iTunes. Es la única manera de dar a conocer este podcast. Si no le damos un poquito de difusión, pues el proyecto se queda en esto. Un proyecto que lo conocemos unos pocos y yo creo que es un proyecto muy interesante, un proyecto que vale la pena que llegue mucho más. En fin, que no te quiero dar más la paliza. Que en las notas del podcast puedes encontrar cómo realizar esa valoración. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a esa red de podcast en feedpress.me barra Sospechosos Habituales. Y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubieran mañana y si puede ser con Linux mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Que voy a darle una vueltecita más a esto de los virus. Pero para hacer escaneo directamente desde Nautilus, Nemo y Caja. Desde una extensión que ya tengo hecha. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes como te decía. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.